Segundo, porque hoy es un día donde hay un tema muy fuerte que es el paro bancario y lo tenemos a Sergio Palazzo en estos momentos que es el Secretario General de la Asociación Bancaria y ya sigo con vos, Juanpa. Perfecto. Sergio, buen día, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola, Pablo, un gusto. Buen día y un saludo a la audiencia. Acá estamos. Bueno, hoy es un día importante para ustedes. Aumento salarial, reincorporación de personas despedidas, derogación del impuesto a las ganancias y defensa de la carrera bancaria. ¿Resumo así el reclamo del día y del paro? El reclamo puntual está vinculado al tema salarial, no se ha podido cerrar la paritaria. Hemos pedido también que el Banco Central revise y modifique las resoluciones que quedaron de la época de Stuszenegger que permiten tercerización y pérdida de puestos de trabajo y también reglamentación de la ley de teletrabajo en la actividad y universalización de las guarderías infantiles que ya está por decreto y todavía no se ha regularizado en el sistema bancario, pero básicamente tenemos un conflicto porque no nos hemos puesto de acuerdo en materia salarial. Hemos reclamado un aumento en el orden del 60% o más, que es lo que los propios bancos diagnostican como inflación y nos han contestado, vienen subiendo la oferta, 45, 51, ayer era 55, pero particionado en 7 veces, lo que significa que 7 veces en el año vamos a quedar por debajo de la inflación, por eso es que se rechazó esa oferta. Dicen desde el otro sector que siempre han sacado buena ventaja, ustedes, el mérito también del gremio, porque dicen que en el 2019 y en el 2020 lograron estar siempre con ventajas sobre la inflación, 53,8 y en ese momento era de 36 la inflación y en el 2021 crecieron un 51%. ¿Están bravos ustedes o ven que el año viene muy complicado y no se puede negociar por 55? No, en principio los dos años hemos salido empatados con la inflación, no le hemos ganado 54, el 51% de ahora, hemos tenido dos acuerdos salariales, los cuales terminamos empatados con la inflación. Sí, sí, no hemos tenido. Lo que sí vemos es que en este momento están planteando un acuerdo salarial que, como vuelvo a decir, cuando uno lo particiona en 7 veces, ese acuerdo significa que 7 veces en el año sobre 12 vas a quedar por debajo de la inflación y podés quedar algunos meses más. A final de la cuenta sí vas a llegar con un porcentaje similar a la inflación, pero ni siquiera aumento salarial, estamos hablando de un ajuste por inflación del salario nada más. ¿Y nosotros por qué nos ponemos en esa posición? Porque ellos han aumentado sus productos más del 60% a los clientes y se lo han cobrado en dos y tres tramos. Es decir, ¿cuál sería el motivo? Pedir menos de lo que ellos han tenido como piso de incremento en las comisiones que cobran y cuál sería el motivo de que nos paguen en el doble de tiempo en el que ellos le cobran a los clientes. Sergio, buen día. Más un sector de la actividad y la rentabilidad del sector financiero. Buen día, soy Mariana Convertesi. Buen día. Hola, Mariana. Sergio, ya pregunto como rol también de diputado nacional del Frente de Todos. ¿Qué valoración tiene de la gestión de Guzmán? Hay partes que se han hecho bien en economía, como en la pandemia haber trabajado el tema del IFE, del ATP, y hay una materia pendiente y que tiene una alerta muy fuerte que es la suba de precios. Yo soy muy crítico en esa parte de la gestión del equipo económico y no de ahora. Desde el año pasado, hace un año, yo venía diciendo lo mismo. No gustó cuando lo dije, pero bueno, no es que uno tenga la bola de cristal, pero terminó siendo una inflación que hoy es del 60%. Creo que en esto hay una deficiencia muy fuerte y es responsabilidad del equipo económico. Además de otros factores externos que tienen que ver con la inflación, por supuesto. ¿Quién es hoy el líder del Frente de Todos? Siempre ha sido una coalición que tiene un liderazgo fuerte de Cristina Fernández de Kirchner, que es quien más aporta los votos, tiene un liderazgo también de los gobernadores, de los intendentes. Es como toda coalición, diversa y tiene distintos liderazgos. ¿Y Alberto Fernández? Alberto Fernández es quien hoy, desde la presidencia de la nación, tiene la responsabilidad de conducir el país y tiene el liderazgo, obviamente, que le da ser el jefe de Estado. Pareciera que hay un sector que lo está dejando cada vez más solo al presidente, en desacuerdo con Bancara Martín Guzmán, al Frente de Economía. Bueno, hay discusiones. Yo no discuto nombres. Los nombres los determina el presidente de la nación, ¿no? Yo discuto de política y creo que si estamos en un 60% de la inflación, es responsabilidad en gran parte del equipo económico y lo que habrá que cambiar son las políticas. Después el presidente decide quién las ejecuta. Yo no soy quién para decirle al presidente quién tiene que ser sus colaboradores, ¿no? Pero en este contexto, ¿es momento de cambiar de ministro? Yo digo, es momento de cambiar de política. Los ministros los resuelve el presidente de la nación. Yo no le diría quién tiene que ser su ministro. Pero de política, entre otras cosas, para bajar esto que vos planteás, que es preocupación, el 60% de inflación, que no es normal. No es un país normal. Ningún país puede funcionar normalmente con una inflación del 60%. Y creo que si las políticas que se han desarrollado nos han llevado a este 60%, lo que hay que cambiar son las políticas. Después quién las ejecuta es decisión del presidente. Vuelvo al rol, Palazzo Dirigente Sindical también. El primero de mayo, ¿en qué acto va a estar? La CGT no ha convocado a ningún acto, así que no voy a estar en ningún acto. Yo sí voy a estar en un acto de bancaria que estamos organizando en una seccional, que me han invitado los compañeros de una seccional del interior de la Argentina. O sea, no en la sede de Azopardo, no en Varadero, donde está Máximo Kirchner en provincia, que la convocaba también este Furlan. El 30 de abril, creo que... Ah, y ese sí. No, el 30 de abril también tengo que estar en el interior, en una seccional de... Creo que en Chivilcó, me toca estar, así que... Qué raro. Y después tengo que presentar un libro en la feria del libro después, así que no... Ah, hablo de la feria. Ahora, la última de mi parte, Sergio. Pero, ¿no es extraño, primero de mayo, y que no se haya convocado a un acto para el Día del Trabajador? La verdad que es notable. Sí, una de las definiciones la dio Carlos Acuña, uno de los secretarios generales. No hay mucho para festejar cuando uno ve la inflación que hay, y ve que hay compañeros que pasan, compatriotas que pasan necesidades. Es difícil conmemorar desde el festejo un primero de mayo. Sergio, para terminar, ¿cómo continúa la negociación? Mañana retoman la tarea, ustedes están pidiendo 60, los bancos ofrecen 55. ¿Cómo sigue el plan? Seguramente nos vamos a juntar o en el transcurso del día o mañana, y seguiremos avanzando, y ojalá la semana que viene podamos llegar a un entendimiento. Te mando un abrazo grande. Gracias por atendernos, que estén muy bien. Sergio Palazzo, el secretario general de la Asociación Bancaria.